Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras Y ya no creen los falsos amores, y que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Ella decide a quien, le da sus besos, entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Ella no quiere amor, ni que le ilusora No gusta la flor y ni que le den indicaciones Por eso yo me siento muy diferente Por lograr sacarte de mi mente Porque tú eres la que yo quiero No soy tu prioridad, pero para mí eres primero No quiero perder la fe De quedarme con usted Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, que ella no se ilusora Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusora Ah, ah, yeah, yeah Oh, oh, oh Acala Se seca White Black El dueño del veneno